Julio en la calle llega a ti gracias a First Choice Automobile Javi Y también gracias a Mercadito Dominicano Raeli ¿Dónde está tu novio de Pío? ¿Dónde está tu novio de Pío? Ok, permiso Julio, te quiero hacer una pregunta ¿Se puede? ¿Se puede? Ok, tengo una pregunta para ti Yo le voy a hacer una entrevista a Pío Tú me dejas hacer una entrevista a Pío A mi estilo Sí Como yo sé Sí ¿De verdad? Tú traes a dos amigas mías Tienes un novio a la dos, ¿ok? Pero podemos hacer algo feo en la entrevista ¿Tú no te guías? Me dieron permiso Ok Ok Vengan, vengan conmigo a la dos Espérate, no, porque quiero estar claro ¿Tú me das permiso de verla? ¿Tú me das permiso de verla? ¿Tú me das permiso de verla? ¿Ellera novia de Pío o no? No me está En la boca no En la boca no En la boca no Con un poquito la boca, por lo menos No Ok, ok Ok ¿Puedes? En la boca no Mirá, mirá lo que yo estoy sereando ¡Guau! ¡Guau! Ok Ok Todo bien, ¿eh? Ok, ok, está bien Me dieron permiso Estamos bien ¡Fíjale! ¡Una bulla! ¡Me dieron permiso! ¡Bien! ¡Bien! La entrevista del millón La entrevista del millón ¡Ya! La música, por favor La entrevista del millón La música, necesito de la banda Para empezar ¡Perobe! ¡Ey! ¡Me dieron el pirabi! Ya, pero qué lindo está ¡Mira! ¡Mira! Señores, Goldy Boy en la casa Viene con Pío Mis dos niñas Señores, Heidi Mirenla ahí Vayan tirando ¿Cómo? En la calle ¿Tú lo vas? Barbie ¿Tú lo vas? Esas son las niñas En la calle ¡Mira! 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 En Instagram Sí, verdad Y también en OnlyFans Porque, verdad Hay que darle cuartel a la muchacha ¿Y la lube de PAA? ¡Mira! ¡Mira! Señores Julio la calle nunca ha brillado tanto El detrás de la cámara de Julio la calle Ahora está en otro nivel Rafi Caciela de la casa Metiendo manos ¡Ya! ¡Ya! Mira, carojo Tú estabas en el estudio de mi ¿Cómo era? Sí Yo sabía hablar de ¿Qué? Ok Entonces La vuelta esta Sí Johnny La vuelta Johnny 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 Johnny, Johnny, la vuelta es esta, la vuelta es esta, esta cámara, chequeate donde yo la puse, mira la cosa, esta es la cámara, ahora si podemos usarlo de crófono, porque ya parió el ambiente, entonces esta cámara, ahí está Pío, ahí está ella, ahí está ella, ahí está ella, ahí está, la vuelta es esta, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy ahí, acepto, ahí está, ahí está, ahí está, ese es Pío, ese es Pío, ese es ella, bájame eso ahí por favor, para que no hagas contra luz, esta que es todo así una cámara solo papi y un amplio el amplio ya va a ser un punto el amplio fue esto aquí y la cámara trae la cámara pero no traigo el trigo se trae la cámara yo lo amo también me lo amo oye me le damos otra mordida en este lado ay señor oye un beso oye la calle oye la madre oye la madre oye la madre oye la madre solo enfoca a ella, pero no te vuelvas loco porque no tenemos dos cámaras y una buena en ella, se te va a comer que tu quieres que haga esto? yo puse la cámara tu no tienes limón? ruínate en este momento no esta juli aquí aquí esta mucha saca en este momento no esta juli aquí es juli en la calle estoy en personaje si yo hago algo descompuesto entiendan que este no es juli si no me alteré a juli en la calle pido perdón a mi madre, a mi familia, a mis hijos por esto que voy a hacer aquí pero he demasiado de controlar oigan bien los que están detrás de cámara los que están detrás de cámara se pueden reír y pueden aplaudir pueden curarse no hay problema pero no hablen se pueden reír no se mueva nadie se te llama eso se te llama eso aunque esa quema esa quema no es el ida ese es el ida ese es el ida es el ida a ver si me quema el ida no 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 me avisa para ponlas ahí mira ponlas ahí mi tibia calle el diablo cuanto tiempo que yo no hice esa vaina señores yo no voy a presentarlo durante mucho tiempo la entrevista con mas views en mi canal de youtube un aplauso para Pio la distingencia te amo un poco tu sabes que lo que triplio del tipo fue esa misma mierda como todo inglés inglés, machucado pero hablamos ya estamos refinando refinando feo es mi amigo porque no soy de mi sin Pio señores a mi me pusieron una multa aquí y Pio vino y me llamó hey espérate que es lo que estas haciendo que se yo que y me resolvió esa mierda de la multa de la multa digo yo voy a ir a comer el movimiento ahí afuera yo le dije coño ay guapo como murio desde que desde que desde que ve mi cara de una vez moja y salí por eso no pero en realidad el tipo dijo que le van a llevar al guapo me van a llevar al guapo no pero Pio resolvió señores Pio metió mano vino y habló y el tipo mi hija eres tu loco loco contigo mi porque tu crees que la gente aquí en Estados Unidos tan nueva contigo y no solamente los dominicanos Pio tu sabes que tu subiste un video los otros días con con unas evas tu chuleando dando lengua y de todo Pio pero Pio dando lengua y vaina y la vaina se fue viral Pio uno tiene muchos lados oscuros que no me conocen tu lado es oscuro si no me lo conocen yo muestro lo que yo quiero que ustedes ven oye oye una vaga comiendo sal Pio muchas veces tienen ese miedo como que la barbie la barbie yo creo que con la barbie Pio ah pero espérate yo no voy yo vine a eso pues espérate entonces yo también voy a frenar porque dime ok ella es la otra presentadora de Julio en la calle la pelis roja me está buscando problemas señores miren esto es una entrevista si ustedes quieren ver lo que pasó en el estado de cámara se pidió permiso para esto así que vayan al canal de Julio en la calle blog yo no tengo que hablar mucho no 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 ella es la barbie y ella es la pelis roja las dos presentadoras de Julio en la calle ellas van a salir a la calle así a las señoras ven ven doy !!!! donde se espera de eso no te la sé ¿dónde se espera de eso? donde se espera de eso? llevan al paso menor ¿y el sexual de a él te gusta? también o sea te das por atrás no, no te das por atrás y di que perdón porque mira muchachos die parado too a mi me trago yo creo que hemos hecho una super entrevista con pio jesús espérate para que pio te vea dime pio no te es así de mis ojos tampoco mira mal me va a poner así es que yo te quiero así es que yo lo voy a botar mando un bobo jajaja jajaja de julio en la calle esto fue pillada de este gasto en esto que se llama ¡Bien! Durísimo. El detrás de cámara duro. Señores, Rafi Casiel, síganlo en Instagram. Rafi Casiel. Ahora mismo el hombre que está metiendo manos con los behind the scenes de Julio en la calle. En la calle Bloss. Jaca de Estos, En la calle Malo. Gracias por ver el video.